Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Remnant, hola Camilo Yo Yo Espera, vamos a hacer una cosa Chicos, voy a hacer un pasaje rápido a todo el arsenal que tengo en Remnant Si tienen alguna pregunta Sáquenle foto o algo por el estilo Si tienen alguna pregunta sobre alguno de los objetos, armas o habilidades que tenemos encima Simplemente pónganlo en los comentarios y veré de responder ¿Vale? Estas son todas las habilidades pasivas que fuimos consiguiendo Me salté tres jefes por olvidarme de grabar En algún momento los grabaré cuando vuelvan a aparecer en otro mapa o vuelvo por el estilo Así que Y el inventario En cuanto a los anillos y tal Tenemos estos dos colgantes Y tenemos estos anillos Así que eso Listo Vamos Ah, no Que hay bruma de batalla No sé si puede haber O jefe o oleadas Uh, oleadas Esto me huele más oleadas Que el invidente No Ah, un velcos No, con calaveras no En este caso tú te vas a encargar de los pequeños y te doy el grande ¿Cómo? ¿Qué te parece? Tengo la base esta Bueno, vamos a ver Va, si podemos Entonces no Yo me cargo a los pequeños y te doy el grande Dale Mete fuego Ok Ok No está mental equiparte Se mueve muchísimo, bro Muy bien Muy bien Muy bien Voy a comprar Con licción Podría ser muerto en un lugar mejor, ¿no? Sí Sí, vamos a comprar el Ixivrante un poco No Y eso es Remnant, señores ¿Cómo no? Voy a subirle el nivel a la ballesta Bueno, entonces tú le haces focus al bicho Yo me encargo de limpiar Oh, bueno Quizás el rayo láser si se mueve tanto Eh, Camilo Y a lo contrario ¿Dime? ¿Te has fugiado? Ahí está Ya es que Vale Se mueve muchísimo Claro, no tenemos una forma buena de... ¿Cómo? Ah, claro Harsu tenía el escudo Sí No sé cómo lo habrá conseguido Por cierto, señores A Harsu se le cayó el juego Así que... No podemos cantar con ese parámetro ahora Qué agri... ¿Para pasar algo? Ah... Veamos... ¿Qué tengo por aquí? Listo Esto... Aquí... Creo que con eso tendríamos que ir... A lo tuyo... Vamos a ver si así... Hola de nuevo Es que hace mucho daño ¿Cuál era el ignifu o el azul, no? No El que dice... Con cuidado Hidro refrigerante Vámonos, Camilo ¿Se equipase? Sí, vámonos, Camilo No tienes... No tienes dinero, ¿verdad? Porque no vendiste esas cosas azules Se nos va a cagar el juego y no las voy a usar En el siguiente mapa las empiezo a gastar Es que sirven para conseguir habilidades nuevas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Campana... Con... Agregador... Espera... Lo tuyo, Camilo Espera... Así era seca No era seca Si No es... Ya se lo clave Le clavo otra Si es que puedo ¿Y recibe daño de sangrado? Sí Es el único daño que le está entrando ahora Así que sí, lo recibe Es más, lo puedo ver a través de la pared Bueno, a través de lo que sea Que lo esté viendo Uy, me caí en ácido ¿Qué es esto? ¿No me hace daño? Sí, sí, me hace daño ¿Por dónde está Dú? La mentalidad Aquí, 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 aquí Allá ¿Vale? Ah, lo de que metí a fuego no es chiste, macho Ay, 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 ay Vale Encima los bichos de alrededor meten radiación Acá hay cura Vale, están las calaveras que flotan Tengo un dardo ¿Veis? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Toma 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 dura Pero por un... Mira dónde se metió ¡Hijo de puta! A la última, la música que le pusieron. No, sí. Si es que es más difícil que el jefe de área. Si vayamos a salir de amor más claro, ¿va? La estamos reventando, ¿eh? O sea... Le voy a colocar pura. Por favor. Gracias. Ahí está, salió. ¿Dónde? No te vayas a sumar porque está tirando. Ya. Bueno, no sabía que eso pasía eso, pero bueno. Murió. Nice. Fragmento de sentinela. Te has pedido con la chica equivocada. Ya es que ardes. Jeje. Uy, casi me he tirado el ácido. Eh... ¿Eso que está en el suelo son cosas que podemos agarrar o...? Vale, me arreglo. No. Vale. Señor. ¿La salida es por ahí? Vale. Ya regreso. Vale. Espido el dividido al lado de tu cadáver. Así que nada, chicos. Espero que les haya... Espero que les haya gustado mucho el video. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente para mucho más de Remland. Chao, chao.